Bueno, nada chicos, bienvenidos de nuevo. Como ya os había comentado en este vídeo, se había puesto en contacto conmigo Diego Banderas, presentador del PTV de Málaga, una televisión local de por aquí, para hacernos una entrevistilla. Lo que es la entrevista en sí no os la puedo enseñar porque no se emite hasta finales de mayo. Pero sí que os puedo hacer un pequeño resumen y enseñaros dos o tres cosillas muy chulas que había en el sitio donde nos citaron y donde tuvieron lugar todos los acontecimientos. Conmigo vinieron Isa, Paco, Paripili y La Paca. Paco y yo nos vimos en el tren y ya de ahí fuimos juntos a la Plaza de la Merced donde habíamos quedado con Isa para acercarnos al museo donde nos hayan citado. Sí, 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 sí. Esa persona con esos andares tan naturales es Isa. Y este es el sitio donde nos han citado, el Museo Jorge Rando. Y aquí estamos los tres. Saludad, chicos. Y aquí estamos con Diego, súper contentos y alegres. Mirad, claro. La verdad es que estábamos un poco nerviosos. Pero bueno, en el momento que empezamos pues ya todo fue surgiendo, todo fue saliendo con naturalidad. Y la verdad es que fue una experiencia muy agradable. Sin contratiempo alguno. Con lo cual acabamos bastante pronto y decidimos explorar un poco las instalaciones. Pero Isa y Paco empezaron a estar como rarunos. Yo creo que tanta cultura y tanta belleza se estaban adueñando de ellos. ¡Suscríbete al canal! y su amor Paco, ¿pero a dónde nos llevas? Venid por aquí, os voy a llevar al huerto ¡Suscríbete al canal! Y este es el resumen de esta pequeña experiencia Agradecer a los chicos del PTV por su buen trato Y como no, ahí se hay a Paco Porque siempre están dispuestos a venir y a grabar Donde haga falta, cuando haga falta y como haga falta Y gracias chicos, sois los mejores Y nada chicos, espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis que podéis dejarme un like Compartir en las redes sociales Y así ayudarme a difundirlo Y como no, suscríbete para estar al tanto De todo lo que va pasando por este canal Nos vemos en el próximo vídeo Y un besito chicos ¡Chao!